Hay unos amigos que son extraordinarios músicos, que son un grupo que tiene una vida que está empezando, pero está empezando muy bien. Ellos son muy talentosos, son de Concepción y vamos a cantar junto con los Bunkers. Gracias. Como les decíamos que somos siempre niños de emoción. Un ojo deje en los lagos por un descuido casual, el otro quedó emparrable en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes. El otro con San Vicente quedó, no sé coquete. Mi pecho en pura cautín, lo veo en un jardín si yo, mis manos en maitén si yo saludaré. Me pelegué, mi blusa pertilao que recogió unos pececillos. Se me enredó en San Rosentón y al cruzar una esquina, el otro en la quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento, nació con pena entre buco y me ha llorado en calvujo de frío por un escarchar. Hoy entereso mi marchada, la puesta hecha a cabo. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chilla la calma me bajó a cero y riñonada y cabrero destruyó una caminata. Y en una calle de Itaca se me rompió el instrumento. Y en Chico Panacimiento una mañana de plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!